¡Vámonos! Cecilia, como patrona, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, Cecilia, como patrona Cecilia, como patrona, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, Cecilia, como patrona Te pondré una corona, un rezo con devoción Un rezo con devoción, porque eres grande persona ¡Y tú pare bonito! Eres chiquita Cecilia, como grano de cebada Como grano de cebada, eres chiquita Cecilia Eres chiquita Cecilia, como grano de cebada Como grano de cebada, eres chiquita Cecilia No te quiero por bonita, si no por mujer honrada Si no beso tu boquita, para mí el mundo no es nada Y para nuestra patrona, Santa Cecilia, con mucho cariño En noviembre veintidós Eso Los músicos son familia, los músicos son familia En noviembre veintidós, los músicos son familia Los músicos son familia, en noviembre veintidós Por eso cojo emoción, y a ti te canto Cecilia A ti te canto Cecilia, con todo mi corazón Fíjale, compadre Échale, eso dice Ánimo, ánimo señores Esto ya se puso bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!